Buenas noches comunidad jesuita, hoy 6 de abril, el segundo día de los interjesuíticos Guadalajara 2019, vamos a presentar la cápsula nocturna en la que daremos los resultados que se suscitaron hoy en este día. Sí, bueno, la verdad no son los resultados que esperábamos, pero estoy seguro de que en los siguientes días vamos a hacer lo mejor y darlo todo. Y los resultados de hoy fueron, fútbol varonil, oriente cultural, 1 a 3, favor cultural. El siguiente partido fue, oriente, pereira, quedó 3 a 1, favor oriente. Luego en fútbol femenil, oriente contra lux, 0 a 1, favor lux. Y oriente contra ciencias, ganó dos ciencias, 2 a 0. Ahora con voleibol varonil, oriente pereira, 2 a 0, favor oriente. Y oriente 2, Ibero 0. Ahora en voleibol femenil, oriente con lux, 0 a 2, favor lux. De igual forma en básquetbol femenil, oriente 26, Ibero 27. Luego también en básquetbol femenil, oriente ciencias, 37 a 27, favor oriente. Y en básquetbol varonil, perdimos contra pereira. Y pues bueno, dando los resultados también de rugby, fue ciencias oriente, 21 a 19, favor ciencias. Lux oriente, ganando 19 a 0. Luego cultural oriente, 7 a 57, favor oriente. Y pereira oriente, 5 a 0, favor oriente. Por último, los resultados de atletismo. Bueno, en general las niñas van en segundo lugar y los niños van en tercer lugar. Bueno, lo idee. Pues bueno. Bueno.